Mientras que Shakira nos dice con respecto a Copa Vacía que ella y Manuel Turizo han hecho una película, y que su estreno nos lo confirma para el día 29 de junio, pues sus críos ya están en Miami, los ha llevado Gerard y ya podrán estar con ella al fin de regreso. Y mientras que todo esto acontece Telecinco, en España, insiste en querer hablar de una relación entre Alejandro Sanz y la cantante, algo en lo que insisten mucho y no dan mucho margen para poner esto en duda, lo cual no entendemos, pues sabemos que Shakira y Alejandro son amigos desde hace mucho tiempo, y no existe una relación de digamos coqueteo o algo que pueda darnos luces al respecto de esto. Pero mientras que esto sucede como parte de la masa informativa que rodea en estos días a la cantante, es el mismo Jordi Martin quien nos habla ya de la relación entre Shakira y Lewis Hamilton, y de un próximo viaje que harán ambos. De acuerdo con lo expuesto por Martin, el plan de la pareja sería irse de vacaciones a un país del Caribe. Sin embargo, el nombre del destino no fue revelado. Jordi Martin mencionó también que Lewis Hamilton y Shakira ya compraron los tiquetes y el viaje, al menos por ahora, está programado para llevarse a cabo a mediados de agosto. Lo que tampoco especificó el periodista es si Milan y Sasa acompañarán a su madre en dichas vacaciones o se irán a Barcelona para estar esos días con su padre. Citando lo que dijo Jordi. Te voy a dar un dato y me sabe mal por Saki, que la quiero mucho, pero ella y Hamilton están planeando un viaje y yo ya sé el destino, dijo. A pesar de los rumores con Shakira, Lewis Hamilton también ha sido visto de viaje con otras mujeres, como la modelo brasilera Juliana Nalu. De igual manera, el famoso paparazzi señaló que Shakira y Lewis Hamilton atraviesan por una etapa de diversión y coqueteo, por lo cual no se han atrevido todavía a confirmar nada en público. Están pasando tiempo juntos y están en el periodo de conocerse, agregó. Además, Jordi Martin expuso una polémica frase que la estrella de la música habría dicho a sus más cercanos amigos, y que confirmaría su nueva relación. Después de probar a un morenito, ya no quiere más blanquitos. Hasta ahora han sido tres los encuentros que la prensa ha captado entre el piloto de la Fórmula 1 y la cantante. El primero se dio el pasado 7 de mayo, cuando Shakira asistió junto a otras celebridades al Miami Grand Prix de la Fórmula 1. Tan solo unos días más tarde Lewis Hamilton recogió a Shakira y sus hijos en el puerto privado de la mansión de la cantante, y juntos se fueron de paseo en un yate por Miami. El encuentro más reciente se dio en Barcelona, cuando Shakira acudió a la ciudad para dejar a Milan y Sasa con su ex y aprovechó para asistir al Grand Prix de España, apoyar al piloto y luego salir a cenar con él de nuevo. Un amigo de ambos y asistente a la cena fue el encargado de publicar esta imagen, en la cual Shakira y Hamilton posan juntos. Y bien pues después de todo esto lo que se confirma el día de hoy, por el portal Infobae. Pues los niños llegan a Miami finalmente, están con su madre y la boda de Mark pues tendrá que ser sin los críos. Máxime si ellos apoyaron como pareja esta relación clandestina, con la actual pareja del ex defensa, y Shakira eso naturalmente lo ha considerado como una traición, y esa relación simplemente ya no existe. Y vaya que ya todo esto era mucho pedir para esa familia. Pues bien tú que opinas de todo esto, nos gusta leerte, y no te vayas sin ese pulgar arriba que nos ayuda mucho. Gracias por vernos hasta aquí. No te pierdas de nuestro próximo contenido, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para estar siempre informado.